El vecino se ha puesto la música a toda pastilla Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo Bueno, ya sabéis que os tenéis que suscribir y dejar vuestros likes Quiero deciros un anuncio súper importante A partir de ahora voy a hacer directos en Facebook Así que el link a Facebook está aquí abajo en la descripción De hecho es que ahora mismo estamos en directo Así que ver el vídeo primero y después pasaros Si no tenéis cuenta de Facebook es súper fácil Tardáis un minuto en hacerla Y ahora mismo estamos jugando partidas privadas con todos vosotros Así que podéis jugar conmigo Y ahora sí chicos, pasamos con el tema que a todo el mundo les importa Muchísima gente durante estos días me ha preguntado Arta, ¿cuándo le va a llegar la carta de amor a Tanix? Arta, enseña la reacción que tuvo Tanix y su novia a tu carta Y hoy chicos, por fin os vengo a traer el vídeo que todos vosotros lleváis esperando Al menos cinco días Deciros que yo no he visto absolutamente nada de ninguna reacción Así que todo este vídeo va a ser improvisado Y quiero que absolutamente todo el mundo se quede hasta el final Porque va a haber unas cositas muy bonitas O a lo mejor unas palabritas muy feitas En caso de aquí chicos, no olvidéis utilizar el código Arta, es un código super gratis Y vamos a intentar llegar a las 30.000 personas antes de que se acabe este año Ahora mismo somos 24.000 malditas personas con el código Arta Así que si no utilizas el código Arta, por favor, utilízalo que es absolutamente gratis Vendrás Cruz, tu madre te va a querer Y si no lo utilizas, Arta va a venir a tu casa y te va a hacer así Te reviento Bueno, nos vamos a dejar de tonterías y pasamos con el vídeo Vale, pues ya volvió la internet Así que vamos a echarnos una partidita Fue una vez que llevo dos días sin jugar Y abrimos el paquete que me llegó hace un ratito Ah, que va a jugar una partida Esto se pone bastante interesante Vale, pues vamos allá, primera partidita ¡Hala! El mapa está todo nevado Y vamos a caer en seditos Que guapo está el mapa, ¿no? Por cierto Creo que soy la única persona de este mundo que tiene todavía zonas sin explorar el mapa Increíble, o sea No, si tranquila, yo también Like si eres como nosotros dos Chicos, este vídeo tiene que llegar a 10.000 likes 10.000 likes Y voy a cazar de Arta Menuda directa me acaba de pegar ¿Lo habéis escuchado? ¿Pero esto qué es, tío? Pues vamos allá, yo voy a llegar sin jugar Ojito que cae 1, 2, 3, 4, 5 Guau, cae como unos 6 por aquí Voy a caer por aquí El tío que va a caer en el mismo sitio que yo Me cago en tu vida Vale, tengo ya una pistolilla La voy a coger y voy a ir directamente a por él ¡Va! No, tío ¡Uh! Lo maté No me lo creo, pensaba que iba a morir A ver cuándo viene el novio ya Que lo estoy deseando con todo mi corazón ¡Quiero ver su reacción! Le voy a hacer un Merry Christmas de esto Toma Toma, nene Merry Christmas pa' ti Necesitamos unos minis Wow, otro escubito grande por aquí Pim, pam Nos lo vamos a hallar ¡Que venga el novio! ¡Que venga el novio! ¡Que venga el novio! ¡Es que lo estoy deseando ya! ¡Por favor, ven! Vale, le damos, le damos Vale, perfecto Va, pensaba que había trampa, tío Bueno, no puede ser que me coma yo ahora una trampa Vale, hay un... ¿Acabáis de escuchar al novio también? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que abra la carta, por favor! ¡Que la abra! Venga, crack Vale, 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 chicos Acaba de venir el novio Vamos a ver la que van a liar ahora mismo estos dos Venga, crack Pues nada, los matamos también Nos vamos a hallar este escudo grande Vamos a... ¿El qué? ¿El qué? Paquete El novio está preguntando ahora mismo por el paquete El paquete que le envié yo con la carta y con los bombones ¡Ay, Dios mío, la que van a liar! Eh, no Que no lo ha abierto ¿Dónde estás? ¿No estás durmiendo? ¿Dónde estás? Ahí atrás, ¿pa' qué? Para abrirlo, joder ¿Qué? Para abrirlo ¿Pero para qué lo vas a abrir tú? Si lo tengo que abrir yo y es para grabar un vídeo ¿Puedo abrirlo ya? ¿Que estoy jugando? Que me voy a entrar a esta partida y ahora lo abro ¿Para qué quieres que lo abro ya? ¿Cómo abra ahora mismo el paquete? Es que se va a liar pardísima ¿Qué interés es? ¿Qué habrá el maldito paquete, de verdad? ¿Pero lo abro yo? Que no lo abro yo ¿Por qué? Oye, si siempre me llamas para abrir... ¡Coño, ¿pa' que lo vas a abrir tú? Que lo tengo que abrir yo para grabar No te estoy diciendo ¿Para qué lo vas a abrir tú? Es que no entiendo ¿Para qué lo vas a abrir tú, la verdad? ¿Te deje? Sí, deja eso ahí, deja eso ahí Está leyendo la carta, chicos ¡Está leyendo la carta! ¡No me lo creo! ¿Qué pone aquí? ¿Carta de bombones? ¿Cómo que carta de bombones? Sí, la pone aquí ¿Estás escuchando? Sí Acaba de ver lo de los bombones y la carta, tío ¡Maldito novio, maldito novio! ¡Es un maldito detective! No me vacile, no me estés vacilando, ¿eh? De loquitos Sale, ¿de dónde viene? No sé si lo estáis notando Pero es que el chigneo se está cabrando poquito a poquito O sea, no va mucho No es explosivo Se está cabrando poquito a poquito Carta de bombones ¿Qué manda? ¿De la persona que te lo envió? A ver, es lógico que un papel en el que te envían algo Te tiene que poner el remitente Sí, cartas y bombones por aquí Descripción detallada, cartas y bombones El remitente te pone quien lo envía y a dónde lo envía Es lógico que lo ponga en un papel ¡Esto que no lo hablas! ¡Lo ha abierto, chicos! ¡Lo ha abierto! Acaba de abrir el paquete Se va a liar un montonazo ¡Que no lo abras, tío! No, que no me esté vacilando, tía Que hay un sobre ahí que pone que te quiero Que no me esté vacilando Que no lo abras No me esté vacilando, déjame verlo No me esté vacilando, tía ¿Qué pesado? ¿Para qué? Pues que quiera verlo porque me dices que él no sabe Ya decía yo ya, ¿por qué no me dijiste que él te había enviado un paquete? Anda, lista ¡Tres para acá! ¿Qué no? ¡Tres para acá! 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 O sea, te lo digo ya Que no, que no, coño Déjame ver la carta Déjame ver la carta Te la rojo, te lo juro por Dios Es que te la pasto, eh Que la voy a abrir, que la voy a abrir yo ahora, pesado Cuando se acabe la partida, tío Como abre la carta y ve al final mi nombre que es Arta Se va a cabrear muchísimo Porque el chigneo no le gusta mucho Que yo ya sabía lo que haga yo Que no lo voy a abrir yo ahora, tío, pesado Que no lo voy a abrir ahora, pesado Arta a mí, Arta a mí, lo pone aquí Da igual Mira, 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 mira Dame Dame Es una... Un corazón No la rompas, tío, que la tengo que leer No la rompas No, tío, dame No Pero pues que te manda esa mierda, tío Tío, pues pregúntaselo a él Llámale y pregúntaselo Llámale y pregúntaselo Llámale y pregúntaselo pesado Yo no lo voy a llamar, lo llamas tú Ya, tío, pues Pesado, loco ¡Ay, Dios! ¡Que la lea! ¡Que la lea! ¿Dónde me lo llevo yo? ¡Joder! ¿Pero qué haces, loco? ¡Cacho, no, tío! ¡Dámelo! Eh... Estoy flipando Va, tío, por favor Que alguno de los dos lea a mi maldita carta Que para eso la ha hecho Pa' que la lean Y no pa' que la rompan Ahora vamos a... A leer lo que pone en la carta Pero vamos Se acaba de llevar los bombones y yo estoy flipando Es que no entiendo Cada vez que... Que harta aparece por aquí Cada vez la lía siempre, tío Si alguien le envía una carta Y unos bombones a él Pues yo también me pondría aquí como... Una fiera, ¿sabes? Es normal, pero vamos Vamos a ver qué dice la carta Y nada, voy a coger los bombones Me los voy a comer porque son para mí, ¿sabes? Vale, la carta, chicos Por fin van a leer mi maldita carta Me pone... Hola, Tani Sé que no suelo escribir muchas cartas a chicas Pero tú eres muy especial para mí Corazón Importante Te voy a confesar todo lo que llevo ocultando dentro de mí Todo este tiempo Para mí eres alguien especial Alguien que merece tener todo en este mundo Y alguien al que valoro muchísimo Por cierto, tiene una letra bastante peculiar, ¿no? Parece una letra de médico, tío Miren esto Tiene una letra que parece de médico Te lo juro Brutal, me cuesta hasta leerlo Pero está guapa, está guapa la letra Gracias por ser la chica más guapa, cariñosa Y con un gran corazón Desde que te vi, en la vida real Supe que íbamos a tener algo bonito A pesar de tú tener novio al que respeto Eh... Sí, porque él y yo nos conocemos en persona Para los que no lo sepan Nos vimos en un evento En la Drinja de Valencia Nos vimos en Valencia Nos vimos hace meses en Valencia En un evento En verano Y fue cuando nos conocimos realmente en persona Porque ya él me conocía Que se pasaba por mis directos mucho de YouTube y demás Pero no hablábamos ni nada Y a raíz de ese viaje Pues... Meses después Empezamos a hablar Cosas de... No sé, septiembre, octubre Más o menos empezamos a hablar Y ahora hablamos casi todos los días Desde que te vi en la vida real Supe que íbamos a tener algo bonito A pesar de tú tener novio al que respeto Y me pone un corazón Y me pone te quiero en mi casa O sea... Nada, con esta carta Entiendo que obviamente quiere que vaya a su casa Porque me lo lleva diciendo Como... Un par de... De meses y demás Tiempo Y sobre todo que en enero dice que es su cumpleaños Así que... Nada, no sé No sé lo que haré Depende si la gente apoya mucho este vídeo o no Porque claro Nada, no sé la carta No puede ser que vengas ahora Dame la carta, me da cuenta Estaba escuchando Estaba escuchando Estaba yo ahí arriba, dame la carta No quiero ver más pelea Así que chicos Espero que os haya encantado este vídeo Y sobre todo Que ahora mismo estamos en Facebook en directo Así que podéis ir a la descripción A la primera línea Uniros y jugar conmigo Y seguirme en Facebook por favor Adiós Soy la hostia nene Directo en Facebook ahora mismo